La Dirección General de Aguas del Maule aplicó una multa por el desvío del estero Los Guayes en la zona del Santuario de la Naturaleza del Río Hachibueno. La denuncia fue presentada en febrero de este año por la dirigente social Mariela Vásquez. El agua estaba turbia, ya fue de hecho, recuerdo que fue el día 4 de febrero, el agua estaba turbia y los vecinos con los que yo me pude entrevistar decían que había obras con una máquina retroexcavadora en el terreno del señor Simón Inbarac. Yo cuando me dirigí al lugar vi lo turbio que estaba el estero. La DGA a los dos días me pueden indicar que efectivamente no es así, pero no, al contrario, ellos me indican que efectivamente era en el predio. La DGA sancionó con 145 UTM unos 7 millones de pesos al empresario turístico Simón Inbarac, además presidente de Vivi Hachibueno, quien lamentó el fallo. Yo no soy responsable del tema, ni siquiera me encontraba en el lugar, no tuve idea de lo que estaba ocurriendo siquiera. Lo peor aún es que la DGA informándose de que yo no era responsable me culpabilizó a mí. Es decir, mi esposa sacó una piedra para resguardar la seguridad de las personas que en ese pozón se tiran piquero, evitando que alguien fuera a quedar parapléjico o posiblemente hasta fallecer por un cabezazo con una tremenda piedra de por medio, ¿no es cierto? Al sacar esta famosa piedra, escurrió el lodo, la tierra, algo propio del mismo estero. El dirigente señala que apelará a esta resolución de la Dirección General de Aguas, mientras que los denunciantes motivan a ejercer fiscalización. Sin duda alguna que se va a apelar, ¿ya? Se va a apelar. Una, porque no soy responsable, ¿no es cierto? Creo que se llevó a cabo un dictamen muy mal hecho, pésimamente hecho. Yo sí, efectivamente no soy del lugar, pero sí, bueno, el agua es un bien de uso público, por lo tanto cualquier ciudadano tenemos el deber, y yo simplemente hice lo que cualquier ciudadano comprometido debería hacer. Una vez notificado, el empresario tiene 15 días corridos, según la DGA, para restituir el curso de las aguas. Este es sucio, sucio.